Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Raymond Colon, abogado del expresidente Juan Orlando Hernández, expresó su malestar con la Fiscalía por omitir fragmentos de las conversaciones en las que narcotraficantes se referían al exmandatario. De acuerdo con Colon, la acción realizada por parte acusadora es completamente intencional, ya que considera que dicho material puede ayudar a exculpar a su representado de los cargos por los que se enfrenta ante la justicia estadounidense. Las quejas que expuso la defensa de Juan Orlando Hernández durante una audiencia. Hemos encontrado un patrón de omisiones, yo no creo que sean un accidente o negligencia. Yo creo que fue intencional, porque si sucede una vez podría ser un error humano. Pero lo que yo veo es que hay un patrón de situaciones, inició diciendo Raymond Colon. En el informe que hacen por escrito, omiten declaraciones que exculpan al expresidente, agregó el profesional del derecho, al frente de la defensa del exmandatario hondureño. Bueno, y luego que el juez Kevin Castle de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York decidiera aplazar el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, el jefe de la Policía Nacional Juan Carlos, el tigre Bonilla y el exoficial Mauricio Hernández Pineda, su abogado Raymond Colón señaló que esta determinación es totalmente dañina para el caso de su representado y que apelará. No tienen nada en términos de algo que es directo, unas pruebas contundentes, no tienen nada. Y ese es el problema, por eso que están tratando de que unirlo a otros que actualmente son narcotráficos. El abogado además denunció que desde Honduras algunos sectores están poniendo trabas para que ellos puedan presentar testigos en el juicio. Estaban entrevistando individuos que nos podrían ayudar a participar en la defensa. Uno de ellos tenía información que era bien relevante a una prueba que se presentó en el caso de Tony y vamos a retar la entrada o la aprobación de esas pruebas para el jurado. Y ese individuo al último minuto dijo que no podía ir a menos que fuera bajo una orden de un juez. Cuando él mismo dijo que iba a venir, ¿no? Y decidió a la última hora decir no, bueno, no puedo porque me han dicho que necesito una orden de un juez. Lo que están haciendo es que están tratando de que obstacular la investigación nuestra. Sus familiares, en especial sus hijas, le han dado el apoyo total en este proceso que lleva en los Estados Unidos, el cual está en las manos de la justicia, asumiendo una serie de cargos. Juan Orlando Hernández no ha tenido ni un día de tranquilidad. Enfrentando dicho proceso, las palabras de sus hijas han sido su único aliento en medio de la tempestad que vive Juan Orlando Hernández, el patrón de Honduras. Luego de que Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, se declarara no culpable de los cargos de narcotráfico, su hija menor salió en apoyo y le reiteró que ella sí creía en su inocencia. Isabel Hernández, al igual que su hermana Daniela, se volcó recientemente en las redes sociales para brindar su amor incondicional y defender a su padre, a quien no ha podido abrazar desde su extradición a Estados Unidos, por lo que haciendo uso de recursos digitales expresó, Papi, yo creo en tu inocencia, sé que pronto saldremos juntos de esta prueba. La jovencita expresó además con mucha convicción que su padre regresará a su hogar y que volverá para reencontrarse con su familia tras demostrar su inocencia ante la justicia del país norteamericano. Te amamos mucho y sé que volverás a casa, lo creo. Te extrañamos mucho y te mando un fuerte abrazo. Fiosa del expresidente Ana García de Hernández, compartió una serie de imágenes donde se apreciaba a Juan Orlando en algunos momentos durante su mandato presidencial. En el video se muestra al también abogado en sus diferentes giras por el territorio hendureño, llevando ayudas a la población y conversando con la ciudadanía. Ciertas opiniones de los pesos pesados no favorecen en nada al expresidente Juan Orlando Hernández. En él transmiten lo que acontece alrededor de la figura que un día llegó a ser la imagen digna de un país, Honduras. Las autoridades, ¿verdad?, partiendo del fiscal general, el señor Merrick Garland, presentaron una acusación como el gobierno de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que los pesos pesados están detrás de una investigación que lleva años, en la cual ellos, de acuerdo a su investigación, tienen cómo demostrar que a través de todas estas entidades o organizaciones de narcotráfico infiltraron al gobierno de Honduras, ¿verdad?, y, pues, obviamente, de la mano de lo que es el presidente Juan Orlando Hernández, pudieron encontrar una colaboración para hacer de este, pues, un aliado para poder transportar enormes cantidades de droga, hablando de 500 toneladas, ¿verdad?, que fue una situación que también manifestó el fiscal de distrito, Damian William, y, por lo cual, él ahora está enfrentando duros cargos en este país del norte. La justicia estadounidense va con todo el peso de la ley y, de ser declarados culpables, se enfrentarían a una larga condena tras las rejas en una prisión federal de máxima seguridad. La Corte de Nueva York, en Estados Unidos, arderá en llamas cuando se enfrenten cara a cara el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el Tigre Bonilla, quienes habían presentado un empobrecido argumento para no estar en juicio juntos, petición que fue negada en lo absoluto por la Fiscalía. Y es que la Fiscalía del Distrito Sur contestó con pruebas sólidas a Jot y al exdirector de la Policía Nacional, basándose en las reglas federales de procedimiento penal, específicamente en la regla ocho. Las palabras del expresidente Juan Orlando Hernández aún mantienen las esperanzas entre sus familiares y seguidores en el país hondureño. La figura política, que afronta cargos de conspiración y de narcotráfico, sigue en la lucha, mostrando una fase alentadora para algunos. Washington acusa a Juan Orlando Hernández de haber convertido a su país en un narcoestado, y el punto más importante de trasiego de cocaína en el continente. Presentado ante la corte neoyorquina, empezaron a surgir más revelaciones sobre su dinero. Ese recorrido como diputado y luego presidente del Congreso Nacional, su consolidación en el poder ejecutivo bajo rumores de fraude y su reelección ilegal como presidente, lo convirtieron en el hombre más poderoso de Honduras. Como si de movimientos de ajedrez se tratara, debilitó el Estado de Derecho, la funcionalidad de las instituciones, concentró los tres poderes del Estado y al tener el control total, facilitó negocios ilícitos y normalizó la corrupción e impunidad. Según la Fiscalía de Estados Unidos de Norteamérica, recibió sobornos de líderes del narcotráfico para financiar sus campañas electorales. Estas investigaciones detallaron que estuvo vinculado al tráfico ilícito de drogas y armas desde 2010. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.